¿Cómo se va a ver con lenguajes regulares, expresiones regulares y autómatas? El día de hoy vamos a hacer unos ejercicios más, algunos, no tantos, y vamos a comenzar a ver la transformación o la forma de encontrar el autómata equivalente a la expresión regular. Bien, entonces, todo lo que estamos viendo, por una parte están las máquinas, ¿no? La teoría de autómatas tiene que ver con un estudio, con un enfoque de máquina abstracta para la representación de lenguajes. Por ahora nosotros estamos trabajando con los lenguajes regulares, ¿sí? Y comenzamos precisamente con ellos porque, pues, el enfoque de autómatas que comenzamos a estudiar es el de los autómatas finidos. Entonces, bueno, el lenguaje regular es aquel que puede ser representado precisamente por un autómatas finido. También por una gramática, sí, ese es otro tema que también veremos. Y en particular estamos estudiando acerca de la expresión regular, ¿sí? Las expresiones regulares, pues, tienen un enfoque algebraico. Es un tipo de álgebra con la que nosotros vamos a poder trabajar en la definición de lenguajes, ¿ok? Este ejercicio nos pide que se describa por extensión y por comprensión el lenguaje correspondiente con esta expresión. Bueno, en algunos ejercicios nosotros vamos a partir de la expresión regular y vamos a encontrar o tratar de definir el lenguaje regular que representa la expresión. En otros casos, pues, vamos a ver unos ejercicios en los que queremos encontrar la expresión regular dada la descripción general, ¿verdad?, de un lenguaje. Bueno, para denotar este lenguaje, nosotros vamos a utilizar LDR, ¿sí? LDR lo vamos a ir separando en las unidades que nosotros podemos identificar y todas están específicamente agrupadas con un solo par de paréntesis alrededor. Entonces, para este lenguaje nosotros tendríamos el lenguaje de A asterisco concatenado con el lenguaje formado por B, C asterisco, más, pero el más significa que es una unión con el lenguaje de A, C asterisco, ¿sí? Entonces, bueno, para el primer caso nosotros tendríamos el conjunto A estrella concatenado. Aquí vamos a ver que, pues, tenemos que sacarlo más, el lenguaje de B, C es el lenguaje de B concatenado con el lenguaje de C asterisco. Entonces, bueno, el único conjunto que saqué fue este, lo voy a repetir aquí. Y esto, bueno, pues, ahora sí tenemos aquí una B, un símbolo B solito, una concatenación. Este es un C asterisco unión con una A concatenado con C asterisco, ¿sí? Es importante que quede claro que esta unión sí separa a dos partes, ¿no? Toda esta parte, toda esta expresión primero se agruparía y posteriormente se uniría con la otra. Entonces, vamos a sacar la primera parte. Nosotros tenemos para el primer conjunto, ya sabemos que cuando tenemos un asterisco, bueno, pues, tenemos primero el símbolo vacío, A a la 1, A a la 2, A a la 3, y así sucesivamente hasta A a la N. Quiero también hacer notar que aquí tenemos un asterisco distinto, bueno, tres, ¿sí? Entonces, para el primer caso voy a utilizar una N, para el segundo una M, y bueno, pues, para el tercero una P. El siguiente es con una B, y esto concatenado con C asterisco, que es vacío, C a la 1, C a la 2, C a la 3, hasta C a la N. ¿Ok? Esta es toda la primera parte, toda esta que estamos viendo aquí, de la A asterisco hasta C asterisco. Bueno, esto lo vamos a poner en unión con toda la segunda parte, o la segunda parte de la expresión, y tenemos aquí que es una A concatenada con vacío, C a la 1, C a la 2, C a la 3, y así sucesivamente hasta C a la P. ¿Ok? Entonces, ahí llevamos nuestro desglose. Bueno, ahora voy a realizar toda esta primera operación, ¿sí? De esta concatenación completita, la vamos a realizar, y voy a poner el conjunto, ¿sí? Es vacío con B y con vacío, es una B. Vacío con B y C, pues me da B, C. Vacío con B, C, 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 y así sucesivamente hasta B con C a la N. ¿Ok? ¿Ok? Ahora tomo la A, es A con B con vacío. Luego A con B con C, A con B con C, C a con B con C, C a con B con, pues, 3S. Y así sucesivamente hasta A con B con C a la N. ¿Ok? Ese es el segundo elemento. Bueno, aquí le voy a poner puntos suspensivos, ¿verdad? porque voy a extender esta, voy a llegar hasta A a la N, por supuesto, ¿sí? Entonces aquí llegaríamos a un A a la N, con B, con C a la N, hasta ahí es hasta donde va a llegar todo este primer conjunto. Entonces, para este caso, lo importante es encontrar la expresión amplia, ¿no? La extensión realmente, el crecimiento que tendría este lenguaje en sus concatenaciones. Bien, y en el segundo caso, que es toda esta de acá, vamos a desarrollar la segunda parte, que es esta. Entonces voy a poner unión con el conjunto formado con A, con vacío, nos da A, A con C, A con C, C, A con 3, C, y puntos suspensivos A con C a la P. Ok, entonces nuevamente aquí estamos viendo la extensión de este lenguaje. De tal forma que aquí ya podemos nosotros decir que hemos encontrado, hemos descrito el lenguaje por extensión. Este es el lenguaje por extensión. Ahora voy a poner el lenguaje de esta expresión por comprensión. Este lenguaje por extensión sería el conjunto de las A a la N, B, C a la M, tal que N, M sean mayor o igual a cero. Lo que tendríamos que ver es que existe la posibilidad de que haya una sola B, por ejemplo. La B es la palabra mínima que va a existir, y ya luego con A o con C es posible. Y luego esto, unión con A, C a la P, tal que P sea mayor o igual a cero. Este caso, bueno, pues es mucho más sencillo, ¿no? Más obvio. Entonces a este lo vamos a definir que es por comprensión. Bueno, aquí vamos a ver que es este desglose, precisamente. En la primera parte, pues se desarrolla la A asterisco con una B, luego la C asterisco con una... Bueno, la primera llega a la N, la segunda a la M y la tercera a la P, ¿no? Bueno, finalmente, aquí estamos viendo la descripción por extensión del lenguaje y la descripción por comprensión de este lenguaje, ¿ok? Este es el... Partiendo de una expresión, se llega a la definición del lenguaje. Y sobre todo, bueno, lo que nosotros estamos viendo es el desarrollo de las cadenas, cuáles son las cadenas que posiblemente pueden pertenecer a este lenguaje. Entonces, ese es... Ahora, si se dan cuenta, cuando nosotros estamos manejando los asteriscos o estas como superíndices, pues estamos hablando de, pues la cantidad de posibles palabras que se pueden formar, pues son infinitas porque puede llegar hasta cualquier número. Bueno, sin embargo, eso no impide que podamos hacer una descripción de su crecimiento en términos precisamente de algún superíndice. Bueno, entonces, vamos a ver otra forma de hacer estos ejercicios. Primero, hemos estado analizando de una expresión regular hacia el lenguaje. Ahora, se nos va a decir, se nos va a dar una descripción, ¿no? Este lenguaje va a tener el conjunto de cadenas con un número de ceros y unos igual. En particular, vamos a ver los ejemplos. Vean, tenemos 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, ¿no? Aquí tenemos 0, 1 repetido, 1, 2, 3, 4 veces, ¿sí? Luego tenemos 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Tenemos 1, 0, igual 4 veces. Y aquí tenemos 0, 1, 1, 0. Entonces, tenemos el 0, 1 una vez y el 1, 0 una vez. O 1, 0, 0, 1. 1, 0 a la 1 y 0, 1 a la 1. Es importante para este caso de cadenas, bueno, es importante contar con ejemplares, ¿no? Para poder ver que estos van por pares, ¿sí? La forma como se están armando estos pares pueden ser 0, 1 o 1, 0 en cualquier cantidad, pero en un número parejo, ¿sí? Esto sería, en pocas palabras, ¿no? Que nosotros podemos tener cadenas siempre que están formadas por 0, 1 o por 1, 0, ¿sí? Y ¿cuántas veces? Bueno, aquí fueron 4. No especifica que es para 4, para 10, para 15, o sea, no lo dice. O sea, esto se está repitiendo 4 veces. Esto se está repitiendo, en realidad, esta cadena es diferente de esta, pero está sucediendo una o la otra, ¿sí? Es como si tuviéramos un automata que va a representar cadenas en 0, 1 o en 1, 0, ¿sí? O sea, aquí tenemos un estado y entonces este estado, además de ser inicial, puede ser final. Y vamos a tener aquí, pues, la posibilidad de tener 0, 1 o 1, 0, 0, 1, 0. Y puede ser 0, 1, n veces o 1, 0, n veces, ¿sí? Entonces, aquí, pues, cuando yo les pongo esto de 0, 1 o 1, 0, pues estamos hablando de un 0, 1 más 1, 0, asterisco, ¿sí? Este asterisco significa que tendríamos una posibilidad, ¿no? De tener el conjunto de los 0, 1, en asterisco, unión con el 1, 0, asterisco, ¿sí? Recuerden que este más se convierte en una unión y básicamente en una representación de automata tenemos una u otra opción. Yo puedo tener un automata que tenga un estado inicial y un estado final, aquí vamos a poner un S1, y que tenga aquí la cadena 0, 1, asterisco, ¿no? Esto significa 0, el arco, este arco que tiene sobre de sí mismo es un ciclo infinito y este sería 1, 0. El asterisco aquí, nomás se lo agregué, pero es el de la expresión regular, ¿sí? Pero la cadena en sí es como si tuviéramos nosotros una expresión, ay, perdón, una expresión que va R es igual a 0, 1 más 1, 0, n veces. Esto significa, este, que puede suceder uno muchas veces, el otro muchas veces, o uno y otro, ¿sí? Hay otras formas, otras expresiones para ver el más. En un automata vamos a ver que en un automata de estados, un automata finito, yo puedo tener de un estado hacia otro, voy a poner aquí un S1 y un S2, ¿no? Aquí yo puedo tener 0, 1 o 1, 0. Cuando tenemos algo así, significa que para transitar de S1 a S2, yo tengo dos opciones, 0, 1 o 1, 0, y eso es un OR, ¿sí? 0, 1 o 1, 0. Pero aquí no hay un ciclo infinito. Para que sucediera un ciclo infinito, pues, tendría que ser, no sé, aquí algún arco o acá otro arco. En este caso en particular, si yo hago un automata de esta manera, las opciones que hay son solo una, ¿sí? 0, 1 o 1, 0. No hay un ciclo infinito. Mientras que cuando lo tenemos como esta opción de acá, aquí sí tendríamos un 0, 1, más 1, 0, n veces. Esto significa que es, puede ser este 0, 1, este 0, 1, así, o 1, 0, n veces, ¿no? Este es el OR o el más o esta representación. Entonces, eso es cuando estamos trabajando con 0, 1 y 1, 0. Entonces, la expresión regular que me permitiría representar cadenas como 0, 1, 0, 1, 0, n veces, 0, 1, 0, 1, pues, es correcta que sea esta, ¿sí? Esta, la expresión regular. O la cadena 1, 0, 1, 0, es esta también. O, fíjense cómo, 0, 1, lléndose por arriba, 1, 0, lléndose para abajo. O la otra que es 1, 0, lléndose por abajo y 0, 1, lléndose por arriba, ¿sí? Entonces, estas posibles cadenas son representadas por esta expresión regular, ¿sí? Entonces, encontrar la expresión, bueno, claro, no, no está sencilla. En este caso, la expresión para este es simplemente, para este automata, este R es igual a 0, 1, más 1, 0. Aquí no hay asterisco, ¿sí? Aquí es una sola o la otra. Y además aquí, por supuesto, sí es que aquí hay un, este, vamos a suponer que este es el terminal, ¿no? Pero cuando tenemos estas, estas bifurcaciones con diferentes símbolos de un estado a otro, pues es una u otra. Se nos ha pedido que indiquemos la expresión regular que permite representar un lenguaje formado por el conjunto de cadenas con un número de ceros y un número de unos igual. Nada más que formados en 0, 1 o 1, 0. Y bueno, pues esa es la expresión, ¿ok? Los ejemplares de cadenas son muy importantes para que nosotros podamos definir de mejor forma la expresión regular. Bueno, aquí tenemos otra expresión regular que se nos pide. Dice, escribe una expresión regular sobre el alfabeto. Aquí, pues obviamente el alfabeto es este que está formado por A, B. Para el conjunto de cadenas con un número par de A, seguidas por un número impar de B, o sea, el número de A lo podemos, el número par de A, el número par de A significa A concatenada, ¿ok? Entonces, el número par de A lo voy a poner acá. Tenemos dos formas de representar esta, voy a poner aquí, número par de A, yo puedo poner A, A, este es un número par de A con un asterisco. Y luego un número par, perdón, impar de B, impar de B, pues yo podría poner esto y siempre agregarle un A, B, concatenada. O sea, el enunciado dice, expresión regular sobre el alfabeto A, B, para el conjunto de cadenas con un número par de A seguidas por un número impar de B. Para empezar, el número de A es uno y el número de B es otro, o sea, el número de repeticiones, ¿sí? Lo importante que sí dice el enunciado es que primero van las A y luego van las B, ¿sí? No es de que unas u otras, es un número par de A y un número par, impar de B. Entonces, otra forma que tenemos para representar esto, bueno, pues es este de poner el A a la 2N concatenado con B a la A, podemos poner 2M. Hago hincapié en esto de que no es el mismo número de repeticiones para uno que para otro. Esta es otra forma de representarlo. O la otra es el A2NB2M más 1, ¿no? Es, necesitamos una B de más. Entonces, por ejemplo, para este lenguaje nosotros habíamos hecho un ejercicio. Vamos a suponer que esta es la expresión regular, ¿sí? que vamos a tener un número par de A seguidas de un número par de B. Ahí. Ahí aquí ya sé. Perdón, impar, impar de B. Si esto fuera, yo voy a poner, primero vamos a desglosar el lenguaje y las palabras posibles, ¿no? Vamos a poner aquí que el lenguaje de A, A, asterisco, esto es igual al lenguaje de A, A, asterisco, concatenado con una B. B, B, asterisco, concatenado con una B. Esto se traduce en el conjunto de las A, A, asterisco, con B, B, asterisco, y una B. Y esto, pues, en pocas palabras, este es este conjunto de vacío, A, A, a la 1, A, A, a la 2, A, A, a la 3, etc. Así sucesivamente hasta A, A, a la N, ¿sí? Este es para el primer caso. Concatenado con, igual, vacío, B, 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 a la 2, B, 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 a la 3, así sucesivamente hasta B, 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 a la M. Y siempre para cumplir con que es un número impar, pues se debe de sumar uno, una vez, ¿sí? Este siempre, en todos los casos, vamos a ver que el lenguaje o cadenas posibles para este lenguaje, cadenas posibles, un número par de A, pudiera ser A, A. Este es A a la 2 y 3B, ¿no? Por ejemplo, ese es el número par. O sería 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4, 5. O sea, aquí tendríamos una A a la 2, B a la 3. Aquí tendríamos A a la 4, B a la 5. Y así para las combinaciones que deseemos. Sin embargo, para el caso del lenguaje, para el caso del lenguaje, claro, las N no pueden ser. Ahí, en el caso de las N, como son palabras por pares, la N debe comenzar en 1 y la B también. O sea, la N y la M deben de ser al menos 1. Entonces, en la definición del lenguaje, no pasando por el asterisco, nosotros vamos a decir que es el conjunto de las A. puede ser A a la N, B, B a la M, B y todas estas, tal que N, M es mayor o igual a 1. Hay algunos autores, precisamente, al caso, ¿no? De este operador de exponente, ¿sí? Que, bueno, hay quienes tienen este exponente R, vamos a poner esta expresión, que tiene un asterisco. Vamos a suponer aquí que tuviéramos, pues, no sé, una a, a, asterisco. Esta podría muy bien ser el símbolo vacío a la 1, a la 2, a la 3 y así hasta a, a la N. Y en todos estos casos, la N puede comenzar en cero, ¿sí? Es decir, cuando, con el asterisco implica que puede ser cero repeticiones, cero concatenaciones de la A. Hay autores que manejan un operador como este, que es un más. Y este más implica que la N comienza en 1, que aquí no hay el símbolo vacío, que va a comenzar en A a la 1, A a la 2, A a la 3 y así sucesivamente hasta A a la N. Y en este caso, N sería mayor o igual con 1. Pero vean, este es un operador y este es otro. Nosotros estamos usando para este curso principalmente el asterisco, porque también hay quienes así lo manejan. Y ya cuando lo llevamos a la definición del lenguaje, cuando se pide la definición por comprensión, entonces especificamos que la N o la M comienza en 1, ¿ok? Entonces, porque el asterisco representa todas las posibilidades. Este símbolo, este operador de más, es equivalente al asterisco, pero comienza en 1. No hay, no tiene opción de comenzar en el cero, ¿ok? Bueno, entonces, este es este segundo ejercicio. ¡Gracias! ¡Gracias!